¿Puedo hacer otra obra? Es la primera vez que uso mi poder para invertir la vida Solete No Algo No 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 Lo siento No 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 sé, pero yo me puedo mover, ¿eh? Acá ahora les recomiendo que se pongan esto. Disculpen si se escucha un poco de ruido, pero estoy comiendo. Y bueno, acá Meryl se va. No creo que se vea bien con esta, así que voy a poner la otra. No sé si funciona la stun con estos. Déjame ver. No. Ah, no, sí. Sí. Sí, funciona. Bien. Y ya terminamos, porque acá está Meryl. ¡Ay! ¡Te aturdí a vos también, Meryl! ¡Uy! No, no, no es lo que estás viendo. No es un stun lo que tengo en la mano. Sí, pero estos chorros me intentaron atacar. Son estas de mierda. Acá un truco es que creo que golpeando a los perros y poniéndote en una caja, creo que uno temía. No me acuerdo. No. Pero creo que temeaban la caja. Y entonces ya no te atacan cuando volvés. El lugar está minado. Yo iré delante. Tú iré detrás, ¿ok? Pero el radar no funciona. Y tampoco podemos usar el detector de minas. Yo me encargo. ¡Ah! 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 ¡Está dibujando un sombrero! No, la cagó. Una bota, parece. Una bota de tacón. ¿Qué te ha parecido? No me veo tan mal, ¿eh? No he sabido dónde estaban las minas y están las minas Es extraño Pero cuando Maxi se entró en mi mente Yo podía ver dónde estaban colocadas Estaban colocadas las minas ¿Impresionado? Un poquito Un poquito Un poquito porque yo tengo esto ¿Lo ves? Yo tengo esto Uy ¿Qué pasa? No, no le apuntes en el culo Que te agaches, mierda Pegues, subo el volumen ¡Oh no! ¡Sí! ¡Déjame, déjame y escapa! Señor, tenía razón No sé si, una novada Tranquila, tranquila Me quieren a mí Ya lo sabías Es el truco más viejo que existe Es francotirador Me tiraba en mi mucho Como si es más parecido para hacerte salir De salir ¡Mierda! ¡Mátame, Snape! ¡No! ¡Hazle la pistola! ¡Yo no puedo! ¡No puedo alcanzarla! ¡Quieta ahí! ¡Por qué no te puedo! ¡Para que no sigas! ¡No se me desdurbo! ¡Yo! ¡Puedo ayudarte! ¡Puedo ayudarte! No te mueras Ahora hay una fiesta Que ya sea un soldado En la guerra de la salvia No hay nada No hay nada ¡Qué amoroso en ella! ¡Puedes mí! ¡Por favor, sálvate tú! ¡Sigue viviendo! ¡No pienso! ¡Puedes tener desesperanza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuck. 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 Muere. Sí. Sí. Ven aquí, putita. Ah. ¡Mierda! 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 Vamos a agarrar las colas de acá. ¡Mierda! 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 ¡Sí! ¡Mierda! 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 ¿Has guardado la partida desde hace mucho rato, no? ¿Qué está pasando? No estoy segura. Algo me huele mal. ¿Te huele mal? ¿Algo se ha podido? No lo digo en serio. Es como un pensamiento. Bueno, vamos a guardar. Y acá nos despedimos. ¡Chao! Todo depende de ti. ¡Chao!